Buenas noticias llegan para diferentes familias de la región. Y es que este jueves 15 de febrero comenzó a pagarse el aporte familiar permanente para los beneficiarios de la primera nómina. Ya comenzó el pago del aporte familiar permanente, más conocido como bono marzo, que este año asciende a 61.793 pesos y se proyecta beneficiar en esta primera etapa, porque son tres etapas de pago, a más de 3.000 familias y se van a emitir aproximadamente un poco más de 8.000 bonos marzo. Se tiene programado que la segunda nómina esté disponible a partir del 1 de marzo y la tercera desde el 15 de marzo, en donde el grupo 3 es de las personas que reciben asignación familiar o maternal por sus cargas familiares. Las personas no tienen que hacer ningún trámite, solamente deben cumplir con los requisitos de haber recibido un pago por subsidio familiar, asignación familiar o asignación maternal al 31 de diciembre del año pasado, o bien formar parte del subsistema de seguridad y oportunidades o Chile Solidario. Las personas no deben hacer ningún trámite, no deben postular, y el pago se va a realizar de la forma tradicional que reciben sus beneficios. Importante beneficio para las familias que llega para costear algunos de los tantos gastos que se dan en el mes de marzo.